El arquitecto Juan de Herrera realizó este proyecto en 1583. Es la primera edificación que se ubica fuera de las dependencias del monasterio. Su finalidad era albergar a los catedráticos de arte y teología del colegio que al ser seglares no podían residir en el convento. Es la primera edificación realizada para ampliar las dependencias que se hace fuera de los muros del monasterio. Se construye en un montículo sobre el conjunto de viviendas y talleres que circundaban al monasterio. El edificio tiene una planta rectangular de dos alturas, dividido en tres casas completamente independientes en su organización interior. A finales del siglo XIX se añadió una altura más. Al ejecutarse las obras de la lonja y las casas de oficios, el edificio quedaba sobreelevado, de manera que se hizo necesaria la realización de un muro de contención, concebido por Juan de Herrera, que creó el primer embrión de la primera calle del Real Sitio de San Lorenzo del Escorial, Florida Blanca. Este muro actualmente cobija un conjunto de kioscos que con sus terrazas amenizan el paseo estival. Este muro actualmente se añadió una planta rectangular de tres casas de oficios, el edificio quedaba sobreelevado,